Lo que está pasando en el Barça no es más que un bodevil, un ridículo a todos los niveles y algo que a nivel de imagen institucional no se merece el aficionado blaugrana. Es así, es una realidad. Y lo que está ocurriendo con Xavi, voy a decir ya desde el principio, que el propio entrenador tampoco creo que se lo merezca. Creo que es todo un ridículo, espantoso, que yo hacía muchos años que no veía en Camp Barça y que deja de manifiesto cómo está el club a nivel interno y también a nivel externo. Amigas, amigos, informamos, contextualizamos, opinamos. Esto es FACFC. Empezamos. ¿Qué tal a todas y a todos? ¿Cómo estáis? Muy buenas. No es clickbait, no nos estamos inventando nada, no es extremismo, no es amarillismo, es tal y como lo estáis leyendo. Xavi Hernández, pie y medio, fuera del FC Barcelona. No ha pasado, no ha pasado ni un mes de aquella comparecencia, de aquella foto en la que Xavi Hernández posaba con Jan Laporta, con Deco, con su cuerpo técnico, anunciando que iba a cumplir ese contrato que le había ampliado el propio Jan Laporta a principios de temporada. Tal y como lo escucháis. Y yo entiendo que llegados a este punto hay muchas aristas, muchas aristas, muchas versiones. Después de la grabación de este vídeo saldrán más informaciones, por lo cual esto lo estamos grabando viernes por la mañana. No me quiero ni imaginar cómo puede ser el fin de semana, pero lo más inmediato es que efectivamente Xavi Hernández tiene pie y medio fuera del FC Barcelona. Dicen, cuentan, comentan, informan desde Barcelona que Deco ya está buscando entrenador. Y todo. Viene por una rueda de prensa. Tócate las narices por una rueda de prensa en la que Xavi, y lo vais a escuchar ahora, decidme, apuntad aquí abajo en comentarios, si dice algo que falte a la verdad. ¿Vale? La rueda de prensa es esta. Y las declaraciones que hace, insisto, antes de ese partido contra el Almería, donde, por cierto, el Barça gana cero goles a dos con gol de Fermín, ojo, descubrimiento de Xavi, son las siguientes. ¿Cuál es el mensaje? ¿Se va a poder competir contra esto en los próximos años? Sí, lo vamos a intentar. Yo pienso que el culé, el barcelonista, el aficionado, el socio, debe entender que la situación es muy difícil. La situación es complicada. Sobre todo a nivel económico, para competir con los máximos competidores, tanto en Madrid, en España, como en Europa. Nosotros tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con 25 años atrás. Que cuando venía el entrenador decía, quiero este, 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 este y este. Esto ahora no es así. Ahora no es así. Entonces, no estamos en las mismas condiciones que los otros clubes que tienen situaciones de fair play muy ventajosas, o situación económica mucho mejor que la nuestra. Entonces, el barcelonista lo tiene que entender. Yo lo entiendo como entrenador, así lo ha hablado con el presidente, con Deco, y nos vamos a ajustar a eso. Eso no significa que no queremos competir y no queremos luchar por los títulos, pero esa es la situación del Barça en estos momentos. Bueno, es lo que dice Xavi Hernández. Insisto, insisto, que esto ha sido el detonante final. Y es obvio que tiene que haber una intrahistoria. Ahora vamos a escuchar lo que nos comentaba por la noche ayer en el partidazo de la cadena COPE el compañero Miguel Rico, que creo que además tiene muchísima ascendencia. Pero, insisto, vamos a ir paso por paso. ¿Qué ha dicho? Decídmelo en comentarios. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha faltado a la verdad Xavi Hernández en esta respuesta en rueda de prensa? ¿Ha dicho algo mal? ¿Ha dicho alguna mentira? ¿Ha dicho que el Barça iba a fichar a Mbappé? ¿A que no? ¿A que no? ¿Ha dicho que el Barça no iba a vender? ¿A que no? El Barça no puede fichar a Mbappé. El Barça va a tener que vender esta temporada. No ha faltado a la verdad Xavi Hernández en esa rueda de prensa. No ha faltado absolutamente a nadie. Y no acabo de entender por qué esto ha sentado tan mal en la directiva del FC Barcelona, amigos. No lo entiendo. No lo entiendo. Es una respuesta muy correcta donde, ojo, a pesar de todo lo que dice, que no se puede fichar, que esto ya no es como antaño, que se tiene que adecuar a la situación financiera, dice, aún así, vamos a ir a competir. Porque he escuchado, he leído, he visto a gente del entorno muy de la porta y del entorno también, por qué no decirlo, más guardiolista, más clásico, decir que estas declaraciones de Xavi Hernández eran derrotistas. Yo creo que son realistas. Y es más, gente que yo tengo dentro del club, porque ya sabéis que tengo buenas fuentes y buenas amistades ahí dentro del club, que durante toda la temporada me han dicho que Xavi Hernández estaba muy alejado de la realidad en sus discursos de rueda de prensa, de repente ahora dice la verdad y se ponen y se posicionan todo al revés, diciendo, es que no puede ser tan sincero. Igual esa es una de las causas, la sinceridad. Pues, oye, chapó por Xavi Hernández. Chapó. ¿Se ha dicho la verdad del barquero? Chapó. ¿Cómo puede ser que ataquen a Xavi Hernández por esta respuesta en rueda de prensa antes de un partido de liga? Es que no lo entiendo, no lo entiendo. Entonces, por eso, vamos a poneros también una explicación que es un poco más, digamos, profunda, de Miguel Rico, que es un hombre que tiene una ascendencia tremenda, una trayectoria muy, muy importante, y que cuenta más cosas, más entresijos, de lo que ocurre entre Laporta y Xavi Hernández. Yo creo que es más que un cabreo, ¿eh? O sea, es una decepción total la que tiene ahora mismo Laporta con Xavi, porque considera que Xavi ha faltado a todos los pactos que se llegaron en la reunión del otro día en casa de Laporta con la cena de Xuxi. Entre las cosas más importantes que considera Laporta es que lo primero que le pidió a Xavi es que confiara en esta plantilla y Xavi se comprometió a confiar en la plantilla. Y a raíz de las declaraciones de ayer, la Junta Directiva, en fin, concretamente Laporta y yo creo que también Deco consideran que son propias de un entrenador que no confía en lo que tiene y que, por lo tanto, no está cumpliendo el primer pacto. Y les parecen especialmente equivocadas y ofensivas las declaraciones que hizo respecto a Víctor Roque porque, según comenta el club, me comenta el club, Deco quería que Víctor Roque viniera en junio y fue Xavi quien le metió prisa para que viniera en diciembre. Con lo cual estamos viviendo en una ceremonia de la confusión que esto es ingobernable. Y yo te diría que ahora mismo Xavi está más fuera que dentro supongo que la próxima semana, después del próximo partido en casa. Hay una palabra al principio de lo que dice Miguel Rico que es así, o sea, esto es información de Miguel Rico, no es una opinión de Miguel Rico que, por supuesto, no vamos a poner en duda, pero es lo de más que cabreo, es decepción. Decepción por parte de la directiva de Laporta con Xavi Hernández. ¿Decepción de verdad? Una cosa, una cosa. Xavi Hernández habrá tenido mil y un fallos. Aquí lo hemos dicho, aquí hemos dicho que no nos han gustado muchas de sus ruedas de prensa, muchos de sus discursos, muchas de sus decisiones y que no tenían ni pies ni cabeza. A partir de ahí, como todos, ha tenido, insisto, altibajos que le pueden haber venido mejor o peor al equipo, me da absolutamente igual. Pero él dijo, yo me voy, yo molesto y el problema soy yo. El Barça de Laporta es el primero que cuando ya lo ficha después de Koeman, se encarga en decir a toda la gente muy cercana a la directiva que Xavi no era la prioridad para el banquillo del fútbol club Barcelona y que el propio Laporta se tiene que adecuar, se tiene que adecuar a la situación financiera para fichar a alguien que no era su prioridad. Y lo dice los cuatro vientos. Y aún así Xavi ganó la liga la temporada pasada. Que esta temporada ha sido un desastre. Un desastre. Un desastre. 100%. Os lo digo. Y lo comentáis aquí abajo, insisto. Suscribíos, comentad, dejad un like, lo que queráis. Pero el tema es ese. Decepción. Xavi dice que se va, tú vas detrás de él diciendo oye que hay brotes verdes, que estamos viendo que hay cierto crecimiento, necesitamos estabilidad. Y dice, venga, ok, me quedo. Y después de un mes, por lo de Vitor Roque, entiendo, confío y deseo que haya más cosas. Porque si es por una respuesta en rueda de prensa y por la gestión de Vitor Roque, que no está para el nivel que necesita el Barça a día de hoy, tela. Tela. Tela, en serio. Porque es que encima Xavi Hernández se queda como escudo de la porta. Como entrenador. Pero ha sido el escudo del pim pam pum de la porta, de la gente que está muy cerca de la porta y se ha comido críticas seguramente que no tenían nada que ver con su propia gestión. Sino con la gestión a nivel deportivo del club y con la gestión a nivel institucional. Pero él ha dado la cara, para bien o para mal, de una mejor o peor forma. Pero me da absolutamente igual. Ha sido un escudo para la porta. Y ahora de repente no te vale. Un mes después, insisto, un mes después de esa famosa foto, comparecencia, acuerdo público de que Xavi se iba a quedar y en la que está el cuerpo técnico, está Xavi, está Deco y está la porta. Que es por lo de Vitor Roque. Que desde el FC Barcelona se vendió como el nuevo Vinicius. Y de momento se ve que no está. Y que necesitará su tiempo de adaptación, pero que sin ir más lejos, hace dos semanas otro incendio con Vitor Roque. Cuando sale André Curí, el agente, diciendo en Raku que si sale va a ser traspasado porque no puede ser, la gestión que hace Xavi, al final de forma pública le estás dando la razón a un agente y no al tío que te está salvando los muebles o que te debería salvar los muebles como es Xavi Hernández, que es uno de los tuyos, porque ese sí que está dentro del club y no un agente. Porque yo desde fuera, será simplista, será incluso populista, lo que queráis, pero a día de hoy con el tema de Vitor Roque, la porta le está dando más razón a André Curí, que igual tiene razón, no os digo que no, que a Xavi Hernández, pero yo lo que he visto de Vitor Roque y si no me corregís, no ha sido demasiado bueno o demasiado optimista, a día de hoy. Hay que darle tiempo, es un chaval muy joven, obviamente, y todo requiere un periodo de adaptación. Y Deco, si es verdad lo que dice Miguel Rico, que no lo pongo en tela de juicio, si Deco se queja de que no, es que Xavi lo pidió en diciembre, hicimos un esfuerzo, bueno, pues ya está, hizo el esfuerzo porque necesitaba un delantero y porque arriba precisamente con Lewandowski en la primera parte de la temporada, el equipo hizo el ridículo. Y necesitaba efectivamente un delantero, pero claro, qué culpa tiene Xavi de que le traes un delantero que no ha jugado nunca en Europa y que sí, insisto, igual no lo hizo bien Xavi en la gestión de Vitor Roque, no os digo que no, pero qué culpa tiene, de verdad, o sea, es que no acabo, no acabo de entender absolutamente nada y lo peor de todo es eso, que la imagen internacional del Barça, la imagen pública, ese escaparate, está siendo lamentable, lamentable, lamentable. Veremos a ver cuáles son los próximos episodios, pero vamos, no pinta bien la cosa, no pinta bien la cosa. Amigas, amigos, esto ha sido 5FC en este vídeo, que ya sabéis que son cada vez más habituales, aparte de los podcasts que tenemos los lunes, con Blon y Capo, que por cierto, para mucha gente que igual dice aquí, no, es que tenéis un canal madridista, son del Barça y están aquí cada lunes y son los únicos fijos y luego las entrevistas que tenemos los jueves. Así que, amigas, amigos, estos periodismos, esto es una opinión, no tienen nada que ver con colores, ni con forofismos, ni con extremismos, ni con amarillismos, ni con bufanderos. Esto es la opinión de lo que estamos viendo en base a ciertas cosas que nos están llegando. A partir de ahora, veremos a ver cuál es la evolución, si se confirma lo de Xavi, si se confirma ese espido y veremos a ver en qué acaba la cosa. Pero de momento, ya os digo que no parece que vaya a haber mucho optimismo a corto plazo en el Barça, porque es un bodevil y es algo que, a nivel institucional, nadie, y mucho menos una entidad como el Barça, se puede permitir. Gracias. Gracias.